Vamos a ver ahí un vídeo de Mr. B en español, les doy un millón con solo un minuto para gastarlo. ¿Un mi...? ¿Cómo va? ¿Fácil? ¿En un minuto? Yo no, en un minuto... ¿Qué no te da tiempo en gastarlo un minuto? ¿Te compras una casa? Un millón de dólares en efectivo y le daré a las personas un minuto para que gasten todo el dinero. Carl, inicia el temporizador. Tendrán 60 segundos, pagaré todo lo que recolecten, el límite es de un millón de dólares. Empiecen ahora, vaya. Ya... ¿Ya? ¿Sabes? Miren a este. Este... Los pagaré todo lo que recolecten, el límite es de un millón de dólares. Mira, mira, como que ya solo con estar mirando lo perdiste. Empiecen ahora, vaya. Pasar un par de segundos cruciales, pero bueno. Eso es, lo tiene. ¡Eso, Tilín! ¡Eso, el Samsung Tilín! ¡Vamos, Tilín! La Playstation T-Link ¡No queda Playstation T-Link! ¡No queda Playstation T-Link! ¡No queda! ¡Casi tuviera el tiempo! ¡Oh! ¡Y oficialmente pasó un minuto! En punto, sin tiempo extra Lo hiciste bien, amigo Le dije a estos tipos que pagaría lo que pusieran en el carro Veamos los daños ¡Demonios! Son muchas tarjetas de regalo Y estas son de 10 a 500 dólares ¡Miren cuántas tomó! ¡13 mil dólares! ¡Loco! ¡Oye! ¡El chamaquito es inteligente! ¿Eh? No, el chamaquito es inteligente Cogió las tarjetas Que esto es equivale a dinero ¿Sabes? El chamaquito No, como el papá El padre es medio bruto El padre, lo primero que hizo el padre fue Coger la televisión Samsung Pero el chamaquito fue corriendo Y cogió las tarjetas que pesa menos Y tiene más valor ¿No? Eso es ser inteligente ¿No? Oye Que duro el chamaquito Esas tarjetas de regalo Que duro Agarrándolas en cámara lenta Y pone la jugada del día Mira, 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 mira Mira el chamaquito Lo vieron Amigos lograron gastar 18,000 dólares en menos de un minuto Lo que está por debajo del millón de dólares 18,000 dólares en menos de un minuto Y de esos 18,000 El chamaquito ¿Sabes? Fue 13,000 Y el padre 5,000 ¿No? Así que felicidades Se quedan con todo esto El siguiente lugar es esta joyería completa Las joyas son bastante caras Como pueden ver Estas cosas aquí Cuestan 900,000 dólares por sí solas Y todas estas cosas 900,000 900,000 eso Estas cosas aquí Costan 1.3 millones de dólares Y de todas las tiendas Si alguien fuera a gastar Un millón de dólares Sería esta Para lo siguiente Tenemos a Ashley Aquí hay un tazón Loco Yo Yo no me gasto Ustedes se gastarían Es que aunque yo tenga dinero No me gastaría eso Para comprar joyas Loco En un segundo Iniciaré el temporizador Todo lo que Yo me compraría Propiedades Yo pagaré Empieza el tiempo A ver, a ver, a ver Solo ponlo en el tazón ¿Puedo entrar ahí? Rápido Rápido Sí Ahora voy a ver a Carl Gracias Carl Claro Por supuesto Solo han pasado 5 segundos Me encanta este collar Yo tengo este collar Me encanta Muy bien Creo que es genial Perfecto La muchachita, ¿no? Uno más Se le cumplió los deseos A la muchachita Eso terminó Esto es un montón de joyas caras Vamos a ver los daños Ah, ¿esto es real? Es de 18 kilates ¿Esto cuesta 5,800 dólares? 5,800 dólares Hay muchos más aquí Un collar Parece que le robaste a un pirata ¿Qué vas a hacer con esto? Regalaré algunas Muy bien Y me quedaré con otras Llegó la Navidad Llegó la Navidad Acabamos de terminar de escanear Lo que parecían ser miles de joyas ¿Cuál es el daño? 60,990 Podría vivir con 60,000 Viviría con eso Chicos A la cuenta de 3 De acuerdo 60,000 Para la siguiente tienda Tenemos un invitado especial Este es mi hermano No, la vieron No, la... La mujer como que Se le adelantaron los reyes La vieron como de feliz estaba A ver Todo es tuyo Empieza ahora Espera, espera, espera Fue una broma Aún no he empezado A lo mejor ya date prisa Ya está en marcha ¿Eso contará? ¡Juegos juegos juegos! Mira, mira, mira El nene, el nene El nene, el nene El nene, el nene No, no, no Claro, claro Mira, mira El nene ¿No se fue que Sean saltó sobre el anakel? Quiero que sepan que en realidad Conocemos al dueño de esta tienda Y le apareció bien todo lo que hicimos Pero Sean se dejó llevar un... ¿Qué? Se metió Se metió en la movie El Sean, ¿no? Este se pensó que era Atracar la tienda, ¿no? Con algunos momentos Asaltar la tienda ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Trabajas videojuegos! ¡Del cajero, del cajero! ¡No me importa lo que sea! ¡Dame algunos juegos! ¡Dame algunos juegos! Sean ¡Echaré estas tarjetas de Pokémon! 54 segundos 55 segundos 56 segundos Sean, Sean, Sean ¡Lo necesito todo! ¡Lo necesito todo! La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta El gift card Tenemos que recoger Cualquier cosa en el suelo Póngala en el carro Tenemos que pagar por eso ¿Un PlayStation 4? ¿Quién trajo una PlayStation 4? Sean, te equivocaste Te equivocaste La PlayStation 4 Te equivocaste con eso Ya salió el 5, Sean Sean, devuelve eso Devuelve eso Sin su caja ¿Dónde estaba esto? Lo encontré Estoy sonriendo Debajo de esta máscara Pero no se nota Gracias a Jimmy Por darme todos estos juegos Es obvio que no necesito esto Así que les daré algunas cosas A amigos O lo donaré Y... ¿Sí? Para lo siguiente Estamos en John Deere Vamos a hacer algo especial Nuestro concursante Es de hecho El padre de Chris Sí, es granjero Hagámoslo Así que antes de empezar Necesito una aclaración Chris, este es tu padre Él es mi padre Ahora que ya les quedó más claro Podemos seguir Tienes 30 segundos Y cualquier cosa que toques La pagaré Como es tu padre No vamos a hacer que lo ponga En un carro Porque sería difícil Poner una podadora Así que todo lo que toque El padre es granjero ¿No? Espera, espera, espera ¿Qué? Tengo que hacerlo más fácil Creo que voy a iniciar El temporizador Empieza ahora Adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, señor Mira, mira, mira Mira, mira Una sopladora Tengo una sopladora El tractor El tractor No, no, ya, ya, ya No necesito ayuda Está tocando todo lo que ve Parece que es ¿Cuánto para ti? Corre, sal a ver qué es Olvidé que también había tractores aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Creo que 50 o 60 mil ¿Quién iba a pensar Que la persona de la vida Estaría más que la de la joyería? Sabía que íbamos a venir A esta tienda Y me aseguré de ir Por un tractor Y llevarlo a la puerta Le quedaban dos segundos Se logró Es increíble Por fin, ¿sabes lo que se siente El gastar el dinero de Jimmy como yo? Estamos trayendo todo lo que tocó Y poniéndolo en esta zona de aquí Miren estas cosas ¿Por qué necesitas 17 cortadoras? ¿Cómo hizo eso en 30 segundos? ¿Realmente corriste? Ah, sí Creo que nunca me fue muy rápido No lo viste Pero como que le salió Los superpoderes a tu papá O sea, empezó a correr Y a cogerlo todo Quiero agradecer al señor Jimmy A Mr. Beast Y a todos ustedes Esto hará mi vida mucho más fácil Al total de todo esto Es de 30 mil dólares Y si incluimos el tractor del frente Es de más de 80 mil Lo que ganaste Es una locura Ahora estamos en Walmart Esta vez voy a dar a la siguiente persona Un poco más de tiempo Ella es Jordan Me dijiste que Mira, mira, mira Mira, mira Mira el chamaquito de atrás Mira el chamaquito de atrás En mi lista son 91 Jordan, queríamos hacer Bien, bien, bien Mira, mira, mira Mira, mira Tranquilo, Raúl Tranquilo Jordan, queríamos hacer algo especial Para tus alumnos Aquí tienes un carrito De acuerdo Mira, mira, mira Mira el chamaquito de atrás Mira el chamaquito de atrás Pagaremos para tus estudiantes Voy a poner un temporizador aquí Todo lo que esté en el carrito En cinco minutos Lo pagaré Muy bien, el tiempo corre Para los estudiantes Para los estudiantes Para los estudiantes Y a ver lo que coge Para los estudiantes Tenemos unos televisores Para los estudiantes Para los estudiantes Ok ¿Qué tal en los auriculares? ¿Sí? Bien, ahí está Ya tengo una aspiradora Porque los niños se ensucian Sí, lo necesitan Muy bien, han pasado dos minutos Te quedan tres minutos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos tener todas sus laptops? Cuadernos Cuadernos No sea ahí No sea ahí No sea cuadernos Loco, chaco Loco Le metió los cuadernos Ahí, todo sucio Loco Los cuadernos Que pesan con cojones Y solo cuestan Un dólar ¿No? Esos estudiantes merecen más Esto es lo que voy a hacer Oh, mira Se reinició Mira, mira, mira El Mr. Big El Mr. Big ¿Qué? De Unicef, ¿no? Le dio cinco minutos más Ahí Bien, hagámoslo Creo que podrían usar auriculares Y un proyector Yo agarro doritos rojos Dice Tú si quieres un inútil Voy a ir a buscar un carrito con maravillas ¿De acuerdo? Será increíble Confía en ti Al fin nos darán las laptops Mira, mira, mira Increíble Mira, mira, este Ay, no Es que no está Es que Que inútil Que inútil Solo controles Quedan cinco segundos Solo controles, dijo Sin playstation Bueno, uno Pongamos más lámparas Acabo de tomar Un estante De luces El tiempo se acabó Pero este no es su único carrito También tenía el carrito lleno de materiales de Chris El otro carrito que llenó No, no, ¿sabes? Pero esta que era Que no lo escuché bien Era profesora La mujer esta Era profesora ¿O qué? ¿No? Después Después de que sale de la tienda ¿No? Llama 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 al colegio Le dice Mira Voy a dejar ¿Sabes? Ya dimito ¿Sabes? Dimito Ya no trabajo más en esa mierda Colegio ¿Sabes? ¿No? Dicen Me voy a abrir una tienda De electrodomésticos ¿No? No, capaz, capaz, capaz Estaba llenando un carrito Creo que hicimos un buen trabajo Vamos a ver ¿Qué les trajiste? Escucha, los niños adoran los bocadillos ¿Sabes quién más los adora? ¿Quién? Yo ¿O no? Van a estar contentos Estarán en shock Seguro Estarán en shock Cuando se enteren De que vas a abrir Una tienda de electrodomésticos Ya tienes los productos Para vender Tú ya tienes los productos Para vender Solo tienes que buscar ahí El sitio Carlos, hay más de 10 mil dólares En cosas para sus estudiantes No queríamos dejar a Jordan Con las manos vacías Así que tenemos una sorpresa Para ella Sean, hazlo pasar Este es Sean Nuestro guardaespaldas Porque estamos en medio de Walmart Gracias por el maletín Y por asegurarte de que no muera Jordan, felicidades Aquí hay 10 mil dólares En efectivo Sí No, no, no Sí No ¿Qué vas a hacer llorar? No sé Es que no, no sé No me lo creo No, esto es así Esto No, mira, mira Esperense Esto es así Esperense un momento Esperense un momento Que se viene el roleplay Se viene el roleplay No, no, no No me lo puedo creer Mr. Finn Te voy a chupar todo el nepe loco Gracias por esto, cabrón Yo voy a dejar la escuela de mierda esa Ese colegio Ese colegio me tenía tocando los ovarios Los estudiantes siempre tocándome los ovarios Voy a dejar ya ser maestra Ahora voy a vender electrodomésticos Muchas gracias Muchas gracias Mr. B Más o menos No O sea, eso, eso es ¿No? No Eso me hace muy feliz Sí, vamos a ver la siguiente tienda Muchas gracias Ay, ¿de qué? A continuación no estamos en una tienda De hecho, estamos fuera Él es Mitch Y Mitch Tenemos una gran fila de autos Veamos la toma del dron Y estamos fuera El es Mitch Y Mitch Tenemos una Este tiene Este tiene Este no me da mucha confianza Y este es un trato A dos canchas de distancia Está un Lamborghini Que vale seis cifras Y básicamente Tenemos un montón de autos costosos En la fila Loco, Mr. B Llámame, llámame, loco Que estamos aquí Estamos los pobres aquí, eh Cuanto más lejos están Más alto es su precio Unicef Tengo un cronómetro aquí Y los exactamente Un minuto para conseguir un auto Y conducirlo a través de esta línea de meta Y si lo haces Dame 30 centavos Que te muevo el Lambo Te lo muevo hasta delante de tu casa Y te quedarás con el auto Pero Si no cruzas la línea O eres temeroso No te llevas A la línea Es con mayor recompensa Exacto Se imaginan La chica de antes Sí, sí Como dice este cabrón Que sale de la tienda Y la asaltan Se imaginan, loco Loco, eso sería muy chistoso Se imaginan ¿No? Es que le regla El lujoso es un Tesla Ese vale más Y está llamando a la escuela Voy a dimitir Ya no voy a trabajar en el colegio Eh, metí hasta la polla Y al colegio Voy a abrirme una tienda De electrodomésticos Y mientras está Y mientras está Llamando al colegio La asaltan Se imaginan Qué imaginación tenemos Pero bueno Más de 40 mil dólares Wow Señores ¿Están listos? ¡Están listos! ¡Listos! Entonces eso Tiene un minuto Tienes que decidir bien Jimmy 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 Decide bien Tienes que tirar La avaricia La avaricia La avaricia La avaricia La avaricia No, no, no Confórmate Confórmate con el Tesla ¿Sabe lo que ha pasado? Llega el Lamborghini Se va a meter en el Lambo Y va a decir Chacho ¿Cómo prendo esto? No sé cómo No sé cómo ponerle la marcha Es demasiado adelantado Este Lambo ¿No? Entreseñe 6 9 6 9 Que alguien le ayude No enciende No lo cree ¡Ayúdenlo! El Tesla El Tesla Está cerca 9 8 7 Y justo a tiempo Lo tiene Con 8 segundos de sobra Acaba de ganar Un flamante Tesla ¡Ganando Tesla! No, no Le acaba de decir Con 8 segundos No Con 8 Que le sobró 8 segundos Se ha ganado El Tesla ¿No? 7 Y justo a tiempo Lo tiene Con 8 segundos de sobra Acaba de ganar No, no Me cago en la puta Tenía que haber cogido El Lambo Tenía que haber Déjame Déjame Cabrón Esta mierda No funciona Esto es una chatarra Esto es una chatarra Elon Musk Que Ok, sigamos Por eso lo invitamos A competir MrBeast Me dio un Tesla Porque veo sus videos Me gustan sus videos Es así de simple Si aún no lo estás Dale al botón de suscribirte Iremos a la siguiente tienda Para animar las cosas Literalmente hice mi propia tienda Pero Todo está envuelto Como un regalo Y estoy muy cómodo Envuelto No sé por qué es el Entre el 1 y el 3 El 3 Así que tú Brandon Tienes 3 minutos Para tomar todos los regalos Que puedas de aquí Y ponerlos debajo De este árbol de navidad Acabo de iniciar el temporí Vamos, vamos Jimmy, vamos La Play 4 La Play 4 La Play 4 Sacó los superpoderes Movió Movió Oye, movió un montón A ver, a ver GoPro Airpods Echo El iPhone 12 La Play Barra sonido PC Gaming Patineta nueva Cafetera Waflera Un Roku Un Mouse Micrófono Auto Parlante Oculus Alcancía Mini trampolín La mayoría de las cosas Que movió Son cosas Yo creo que son cosas Que él no usa Y después Tiene un controlador De la Play 5 Pero Tiene una Play 4 Un sueño hecho realidad No sé cómo agradecerte Mi servicio Eso nos va A cambiar la vida Sobre todo en este año No, pero qué bueno Qué bueno Qué bueno Siendo honesto Pensé que había tomado Más regalos Todavía nos quedaron Un montón Así que Logo No, no Y en verdad Voy a hacer un Un vídeo De este Flow Regalando Regalando Cocotazos No Es lo único Que tengo Cocotazos No Dinero No Sabe No No No